Hola Raider, soy yo Raider 2, les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Forest Drillino Race Forest, ok, hice una pausa en el juego para comer una empanadita con un cafecito y llenarme de mucha energía para el miedo que está a punto de invadirnos así que les agradezco por regresar y vamos a ver qué fucking va a pasar en la vida con esta cosa Avanzar hacia adelante, yupi, uy, ok, algo camina por ahí, ay qué bonito que tenemos por acá vamos a explorar, una muñeca humanoide ha sido bajada aquí, le faltan los ojos, nariz y bocas, uy en la ropa de la muñeca que puedes leer, es muñeca de sacrificio ritual, algo así, o religioso algo sobre esta muñeca se ve tan realista, que me da ñañaras, o me da la cosa, me da cosa eso de entenderlo todo el mundo por Chesprit, me da cosa aquí una llave que dice, prisión de la llave número 1, ok, por qué no la cojo, bien, bien, bien Chidori odio este lugar, uy, debo correr, debo correr, Chidori, muévete vete, ve y muere, Chidori, vámonos, 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 uy, ok, creo que no voy a regresar ahí, qué fucking es esa mierda, no, 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 ok, algo jurillante, una nariz, ok, una nariz fabricada, debe ser de la muñeca probablemente, cosas feas, cosas muy feas y horrorosas y viscosas hay algo que cayó aquí, una pequeña, un pequeño hueso de persona cógelo, cógelo, Chidori, cógelo, ay no, otra vaina de esas, duele, duele, ok, ok, Chidori, muévete, Chidori, muévete, Chidori, vamos rápido, ven aquí, ay, no, no, ay, me gasté otra de las cosas inútilmente ahí, ah, una de las piedras se ha roto, ah, mucho baboso yo, como es que desperdice una de las rocas así, esta puerta está bloqueada así que no abrirá, tiene un código y tiene tres colores, no, pues, ni idea, vamos a las llaves que encontré, vamos a ver para qué nos va a servir, como desperdice una de las esferas tan inútilmente, es una prisión, hay algunos huesos aquí, un hueco abierto, algo se cayó en el hueco, vamos a coger, obtuve llave de madera, ay, si cogí, aún sigue habiendo algo adentro, pero no puedo alcanzarlo con mi mano, oh, aquí encontré algo, decía objetos confiscados, parece que puede ser abierta con la llave que tienes en la mano, abrirla, ah, uy, me tocó darle click a toda la maldita sea, obtuve un filler, que es un filler, parece que puede ser cortada con el filler, sea lo que sea, cortarla, ok, la reja ha sido quitada, así que, a ver, es un agujero, el filler ya no puede ser usado, y, ah, ahora sí, listo, ay, que dice ahí, yo di nacimiento, yo di nacimiento, y yo no sé qué, de este lugar yo di nacimiento, oh, mierda, en el medio de estos gritos y lamentos, en este terrible lugar, incontables veces, en el medio, ay, yo follé, necesito coger esto, ok, ya lo cogí, ay, mierda, esas cosas tan terribles, o sea, y las cosas que dicen, oh, por Dios, uy, no, no, ok, ya grabé, voy a ver si porté algo más para coger, o, porté una botella de fluidos, ok, bien, unos pequeños huesos que gritan, ay, vámonos con la botella de fluidos, ay, eso está terrible, y las cosas que dicen sobre copular, y morir, y yo no sé qué, me obligan a ir una vez a la vez, e intentar buscar cosas, no importante, no importante, uy, no, nunca volvamos a hablar de ese cuarto, nunca más, ah, o será que este fluido misterioso le pertenece a este tema, vamos a ver, oye, este fluido misterioso es tuyo, no, 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 no lo quieres, no te sirve, ok, bueno, ay, fucking vida, fucking frustración, maldita, maldita sea la vida, ok, riders, creo que voy a dar este capítulo hasta aquí, tal vez sea muy corto y muy incompleto, pero la verdad es que ya me sacó la rabia, un pedazo que no puede pasar, y es un maldito número, malditos japoneses con sus juegos y sus códigos y sus vainas, ay, no, cuáles amiguitos japoneses, amiguitos creadores de RPG con sus códigos y sus vainas, y ese cuarto tan horrible, uy, no, ok, espero que el próximo capítulo esté menos alterado, muchas gracias por ver este capítulo, lástima que no pasó tanto como en otros, pero ahí me sabrán perdonar y disculpar, 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 si les gustó este video, pues pueden darle me gusta, y si quieren ver los videos que hayan sacando en el futuro, casi siempre todos los días, a no ser que cosas extrañas pasen, pues suscríbase, así podrán saber cada vez que saque un video, y si quieren apoyarme para que el canal siga creciendo, pues compartan el video con un amigo, diciéndole, oh, este tipo es lo mejor del mundo, bueno, pero por ahora, soy Raidot, y muy frustradamente les digo, adiós. Hola Raiders, otra vez, sé que ya me había despedido en el video, pero resulta que después de ir y volverla a leer la guía otra vez, me di cuenta que decían que tenía que ir al cuarto principal, que es un micro este, y entregar la botella cuando mejora pedida, pero como yo venía a hablar con este tipo, yo sospechaba que este tipo está hablando como de un líquido, tal vez la botella con él, pero el rollo es que había que darle, luego acercarse, ahí sí, y hablar con él, y aquí ya me apareció la opción de entregarle la botella, así que vamos a hacer rápidamente eso, para avanzar un poco más en el juego, la verdad, estaba ya un poco, ay, frustrado, mi cuerpo, mi cuerpo, la botella se rompió, ok, danos el código, danos el código, danos el código, felicidad, felicidad, ay, lo purificamos, que cool, ok, recogí un pedazo de papel arrugado, cool, ok, tiene algo escrito aquí, número en japonés, por favor díganme lo que los tradujeron, porque si no, por favor, no sé cómo se creó, azul 7, verde 9, rojo 5, azul 7, verde 9, rojo 5, azul 7, verde 9, rojo 5, azul 7, verde Verde nueve, rojo cinco, ¿no? Azul siete, verde nueve, rojo cinco. No, los metí bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no es divertido. Ni es miedoso, es solamente frustrante. Ok, entonces... Estoy convencido de que el rojo tiene que ser el cinco. O sea, el rojo tiene que ser el cinco. O sea, es la única cosa que cuadra ahí, pues. El rojo como el cinco. Y lo peor es que en japonés uno tiene que saber cuáles rayas hace primero, ¿no? Entonces, si uno fuera japonés, sería muy sencillo para uno. Porque, oh, primero va a gustar ahí y luego esto. Ah, fucking vida. Azul nueve, verde seis. 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 ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Lo logré. Lo logré. ¿Dónde está mi Oscar? ¿Dónde está mi Pulitzer? ¿Dónde está mi premio Nobel de la Paz? Ahora falta que algo me mate. No, vamos a grabar eso. Eso. Ah, ya más que aproveché y regresé para no perder mis otras perlas inútilmente. O sea, sigo teniendo mis dos perlitas. Ok. Fucking vida. Un pedazo de papel con algo escrito. Los hombres de esta aldea se han enloquecido. Los hombres de esta aldea se han enloquecido. Cada noche, cada noche disfrutan de algo terrible. Los pobrecitos no son mujeres. Los bebés son asesinados, los pobrecitos. Si escapo, este infierno terminará. Pero entonces yo moriré. Ah. Ok. Un montón de cosas sucias. Una rama torcida. Ok. Creo que eso es lo que voy a conseguir. Bueno. En fin. Ya dejemos eso para el siguiente capítulo. Quedémonos con la alegría de que resolvimos ese maldito acertijo de mierda. Ay, Dios mío bendito. Creo que se me va a estallar la neurona pícoro aquí de la ira. Bueno, Raiders. Como ya hace rato me he despedido. Solamente voy a despedir con un chao. Aménme por mi esfuerzo. No, mentiras. Espero que estén muy bien. Que tengan un lindo día y no tengan que estresarse tanto como yo. Oh, pobrecito yo. Bueno. Adiós.